O sea, te pago monedas para que me des una caja, lleno la caja de bichos, gratis, te llevo los bichos y tú me pagas monedas por los bichos. Sí. No es un muy buen sistema de negocio, la verdad. Bueno, si lo que él quiere son bichos, en realidad sí. No.